Nos divertimos mucho en compañía de Gopo. Te trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interesé. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de que ha encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta feliz oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré. ¡Hola a todos! Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo. Todos adoraban esa manera de ser de Goku. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Ven, toma mi mano para huir de esta feliz oscuridad.